Síguense luchando el ser, pues no lo pueden sacar. Ya deben estar cerca, porque hace rato que están. Avenida Conquíja, 1700. Como puedan sentir la Municipal, ya lo sacaron, ya está listo, ya lo desprendieron, ya está listo, ahí está, se lo llevan, ahí lo dejó tirado, listo, la camioneta roja, se lo quitan también, se lo llevan. Se lo llevan al Cepo de regalo, de promoción, se lo llevan, ahí está, ve, dos camionetas, esta roja del gitano, y la gris. Se lo llevan al Cepo de regalo, este es Tucumán que vivimos.